hola a todos y bienvenido de nuevo nueva versión del minero gminer y en esta ocasión con incremento de rendimiento en la minería de caspa y también con mejoras en el dual mining de capa macílica vamos a ver cuáles son estas mejoras que os adelanto que os van a gustar y si es verdad lo que promete si lo comparamos con lo que ya teníamos en la versión anterior vamos a ver también cómo configurarlo pull wallet overclock lo vamos a ver todo overclock desde el minero overclock desde el msi hasta el bulnet vamos a hibridar overclock también con el minero y msi hasta el bulnet quieres saber de qué se trata y cómo hacerlo pues quédate que te lo cuento comenzamos bueno pues como siempre digo vamos al lío y fijaros lo que tenemos hoy por aquí vamos a abrir nuestro explorador vamos a escribir gminer y vamos a entrar desde su enlace a guitar que este de aquí y ya lo tenemos por aquí y desde hace muy poquito como podéis observar aquí nueva versión 3.32 de gminer y qué es lo que trae cosas interesantes como habéis visto en el título de este vídeo lo primero y algo que nos va a gustar mucho se ha corregido la caída de harry que teníamos en caspa durante la ronda de cíclicas qué quiere decir esto como vimos por ejemplo en la versión anterior en la 3.31 que lo tenéis en el canal veíamos la novedad que traía que era el triple mining de con flumas capa más cíclicas pero en la versión 3.30 ya venía con mejoras de capa concíclica también y ahí precisamente es con lo que vamos a comparar esto que tenemos aquí y aunque este minero va genial vale y tarda muy poquito tardaba muy poquito en recuperar el heart rate de capa después de minar la ronda de cílica vale estaba minando los dos al mismo tiempo pero es verdad que caspa caía un poquito luego lo recuperaba después de la ronda de cílica rapidísimo pero un poquito sí que caía bueno pues lo acaban de solucionar y esto se va a traducir en unas poquitas más de ganancias claro que sí pero también tenemos algo por aquí y es que han mejorado el rendimiento de caspa lo que el heart rate en modo solo si minamos solamente caspa vale alrededor de un 1% dependiendo de la gpu en el modo de bajo consumo que en este vídeo lo vamos a hacer poniendo los overclock desde el minero y vamos a hacer algo muy interesante que ya en algún vídeo que otro lo hemos hecho también muchos de vosotros ya los que me sigáis lo sabéis que es meter el overclock desde el minero para tener el 100% de la mejora que tiene éste y el máximo de eficiencia pero lo que son los ventiladores los vamos a tener con una curva de potencia desde el m6 afterburner así aunque los podríamos poner también a rango fijo desde el minero de esta forma si hace más calor los ventiladores van a subir solos y hace más fresquito los ventiladores van a bajar de revoluciones vamos a tener la gpu siempre a la temperatura óptima vamos a estar tranquilos por eso si es por el día por la noche siempre van a estar a la mejor temperatura y no vamos a forzar los ventiladores innecesariamente porque recordad que una de las cositas que se suelen ir primero en la gpu si no los cuidamos son los ventiladores y hay que mirar por ello gente han añadido su soporte para la pool f2 pool para conflu que en el caso del triple mining de conflu más capa macílica pues vendrá genial o incluso si queréis minar solamente conflu ahora en f2 pool con esta versión lo vamos a poder hacer sin problemas lo que tenemos abajo es una detección automática del dual intensity para el dual mining esto creo que va a estar genial también pero también a cualquier algoritmo que estemos haciendo en dual en modo dual vale ahora lo que es la detección del dual intensity de cuanto minamos de un algoritmo y del otro de forma automática una mejora interesante lo que nos están poniendo aquí es que han conseguido arreglar o mejorar que ahora podamos ver las temperaturas de nuestras memorias cuando estamos utilizando los últimos controladores de envidia en linux para los que estáis mirando desde jaios pues esto va a venir genial y por último esto de aquí es ocultar el modo de eficiencia en la pool que bueno creo que lo que más nos va a gustar es lo que acabamos de ver de capa en la ronda de cílica vamos a ver si es verdad que han subido el heart rate de capa 11 un 1% mientras lo estamos minando solo en bajo consumo es que minar capa ahora mismo con cílica está dando más que asimilamos capa solamente aunque nos suba este 1% gente y es que capa más cílica ahora mismo está dando muy bien los piquitos de cílica se notan gente que se nota y de hecho en el vídeo de la versión 3.30 que veíamos como minar capa más cílica pero ana hija ahí veíamos perfectamente en la pool cuando entraba cílica hacia unos piquitos para arriba bastante interesante también deciros que precisamente en ese momento hacíamos cílica ana hija porque cílica muchas pools están cobrando comisiones abusivas y haciéndolo ana hija me sacábamos un poquito más eso sí en la hija nos van a pagar en bitcoin vale cada cuatro horas vamos a tener que llegar a un mínimo más bajo pero lo van a hacer en bitcoin si queréis sacar vuestros capa y vuestro cílica en el caso de cílica lo tendremos que hacer a una pool convencional pues la que veníamos viendo en el canal y en el caso de capa recordar en el penúltimo vídeo del canal lo tenéis veíamos como en la pool de crista estábamos sacando un poquito más lo comparábamos con la otra y veíamos que era verdad va genial esa pool y es porque tiene el mismo sistema de recompensa que tenemos en la hija vale es prácticamente el mismo en una hija tenemos pps en crista teníamos pps plus y estábamos sacando un poquito más que en cualquiera de las otras que son ppl ns hacíamos las comparativas lo veíamos lo tenéis en el canal cómo configurar la pool configurar los pagos porque encima no teníamos que llegar a 100 capas como la gran mayoría de las pools con llegar a 10 capas ya no estaban pagando y era una forma de poder tener nuestros capas para venderlos mejor de hacerlo según vuestras preferencias pero vamos que nos vamos y vamos a ver si esto es verdad vamos a descargarlo desde su enlace a windows que es este de aquí yo lógicamente ya os lo tengo aquí preparado claro que sí lo vamos a extraer que esto va a ir rapidísimo y ya tenemos aquí los ejecutables veis pues tenemos capa más cílica que lo estáis viendo aquí tenemos también el de caspa solo utilizando este ejecutable como podéis ver editaríamos solamente lo que es la pool y lo que son nuestras wales vale la dirección de nuestra wales le daríamos el nombre al rey también claro que sí pero para conseguir el 100% de la mejora y de eficiencia vamos a poner los overcloses del minero y para eso es este de aquí arriba el que pone más capa más filica o c si editamos este nos vamos a dar cuenta que es igual que el otro pero fijaros donde tenemos los comandos para meter el overclose son estos de aquí vigentes aquí vamos a bloquear el núcleo para capa vamos a bloquear las memorias con este comando de aquí para capa y en círculo es donde vamos a bloquear el núcleo para cílica cuando entre cílica y en zinc memory club es donde vamos a bloquear las memorias para cuando entre cílica así el ratito que va a entrar cílica pues vamos a tener el overclose timo pacífica y cuando acabe volvemos a tener otra vez el overclose óptimo para capa que no va a ser ni más ni menos que para qué vamos a tener las memorias todo el rato a más mil que es lo que vamos a poner por ejemplo en esta ocasión cuando para minar capa las podemos tener mucho más baja y optimizar un poco más el núcleo para tener los mejores rendimientos gente así que vamos por partes y primero la pulga y para la pulga vamos a hacer lo siguiente en nuestro buscador vamos a escribir main impula está correctísimo vamos a entrar y aquí vamos a buscar caspa ya lo tenemos por aquí y como estoy diciendo siempre aunque la primera que tenemos es gulipulli en todos los vídeos estoy avisando tener mucho cuidado tener mucho cuidado vale yo en mi caso no lo estoy haciendo a esta pool porque ya llevamos varios vídeos ya llevamos varios vídeos que se vertieron unos rumores y unas cositas que sobre gulipulli lo tenéis en el vídeo donde veíamos y analizábamos una de las buenas noticias que teníamos sobre capa cuando los listados en el exchange x que punto com vale ahí veíamos también qué rumores son los que se han dicho de gulipulli que son rumores no sabemos si son verdad me tengo que mantener prudente dirigiéndome a vosotros ya lo sabéis pero como sean verdad se valía una castaña que bar destroya hay gente ese bar destroya yo creo que lo que estáis mirando en gulipulli sería de vuestro interés por lo menos verlo vale y ahí lo veíamos yo no estoy mirando a gulipulli pero donde lo estoy haciendo a criste y es aquí donde lo vamos a hacer fijaros y es que como veíamos en el penúltimo vídeo del canal lo comparábamos con una pulpe plns y nos dábamos cuenta que es que aquí no solamente estábamos sacando más sino que el pago mínimo lo podíamos reducir a 10 capas vale cuando llegamos a 10 capas nos pagan y en este vídeo que os estoy comentando que lo tenéis en el canal veíamos como minando esa pool estábamos sacando un poquito más de rendimiento cuando ajustábamos cuánto a la hora ya era un poquito más cuando veíamos cuánto en un día de más ahí ya vale ya pintaba la cosa mejor y bueno si hacíamos la cuenta de cuánto estábamos sacando de más merecía la pena merecía la pena ya es por el sistema de pagos que tiene en ese vídeo vemos no voy a hacer este más largo pero ahí tenéis toda la información en el antepenúltimo lo veíamos en capa cómo configurar los pagos cómo configurarlo todo en el penúltimo lo veíamos con nexa porque en el caso de en esa gracia está pulnesa deja de ser minería especulativa totalmente vamos a recibir los pagos conforme lleguemos al mínimo que tardamos en llegar a media hora cinco o seis horas o un día en cuanto lleguemos al mínimo no hacen el pago eso de esperar seis o siete días se acabó gente se acabó y lo tenéis en el penúltimo vídeo del canal cuando cuando pongamos este vale pero a lo que venimos pues vamos a bajar por aquí como veis aquí tenemos el comando de gminer tener mucho cuidado y esto de ssl no lo activa tiene que estar desactivado aunque en teoría viene desactivado por defecto vale y aquí es donde tenemos la pool y vamos a tener que copiar después de ser ver y del espacio sin copiar el espacio gente vamos a copiar cash hasta el 7777 lo copiamos por aquí correcto venimos aquí y desde casa hasta 2020 vamos a reemplazar y pagamos y por aquí correcto ahora nuestra pool de caspa y yo ya la tengo preparada por aquí la copiamos lógicamente como siempre os digo esto es la mía aquí cada uno la suya intento ser lo más transparente que puedo con vosotros gente y honesto es por eso lo digo siempre por eso vale intento ser lo más transparente y honesto que puedo con vosotros aquí la vamos a pegar tener mucho cuidado con ir dejando los espacios pegamos y para darle el nombre a nuestro rey después de la huele pues ponemos un punto y el nombre que le queramos dar yo en mi caso voy a poner 3060 ti porque estas pruebas las vamos a hacer con una 3060 ti una ocio pro con memoria samsung ya para que lo sepa esto y esta es la forma que tenemos para darle el nombre a nuestro rey en el caso de que tengamos más de uno tengamos varios pues poniendo el nombre lo vamos a poder identificar correctamente el mapu y ahora nos vamos a cílica gente deciros que si queréis saber cómo hacer esto mismo pero mirando lo analiza y sacando los pagos en bitcoin lo tenéis en el canal en la revisión de la versión 3.30 de este mismo minero ahí vemos cómo configurarlo para hija que es lo mismo que podríamos hacer aquí vale no totalmente compatible gente si queréis hacerlo a la hija lo que pasa que ahí vamos a tener pagos en bitcoin en el caso de cílica vamos a sacar un poquito más porque ahí no son tan abusivas las comisiones pero sería en bitcoin no tendríamos ni nuestros capas ni en nuestros cílicas pero es verdad que cílica en la hija está dando un poquito más en las cosas como son gente pero bueno vamos que nos vamos abrimos por aquí en el caso de crisis aquí es donde tenéis que poner luego vuestra wallet y le vamos a buscar presionamos intro o le damos a buscar al icono de buscar que está aquí como lo estáis viendo y vamos a ver los rendimientos de nuestra pool sin problemas vamos por el web volvemos aquí otra vez y ahora aquí vamos a escribir cílica ya lo tenemos por aquí y en el caso de cílica pues lo vamos a configurar en sharp pool esta de aquí vamos a bajar abajo y en esta pestañita en miner localización vamos a señalar cuál es nuestra situación geográfica y dependiendo de nuestra situación geográfica esto de aquí va a cambiar veis que ahora mismo está en en use está configurado para américa pues fijaros según vuestra situación geográfica lo que pongáis aquí yo en mi caso voy a seleccionar europa veis cómo ha cambiado y así es como vamos a tener la mejor dirección de esta pool para nuestra situación geográfica vamos a señalar de 1 hasta el 3.333 lo copiamos luego tendremos que venir aquí arriba y aquí es donde vamos a poner nuestra dirección de billetera y vamos a buscar para ver nuestro rendimiento igualmente gente y aquí donde pone el server fijaros que viene ya configurado para sharp pool el minero de gminers pero así vais a saber cómo poner cada uno vuestra dirección de pool según vuestra situación geográfica vale por aquí correcto ahora nuestra billetera yo ya la tengo por aquí preparada la copiamos si ya sabéis lo que os voy a decir cada uno la suya y pegamos por aquí correctísimo por aquí y ahora nos vamos temas de overclock eso sí recordad gente si os gustan mis vídeos y son de utilidad no dudéis en suscribiros al canal y dejar un buen like también podéis activar la campanita para no perderos más contenido como éste porque de verdad que a vosotros no os vale nada pero a mí me ayudáis un montón y me animáis a seguir con esto claro que sí y venga seguimos en tema de overclock pues os comento gente como veis aquí tenemos el core clock que vamos a tener para caspa las memorias y que las vamos a bloquear vale aquí tenemos el núcleo para filica y los valores de memoria para filica tener en cuenta una cosa esto no es que vamos a bloquear núcleos son los valores positivos en núcleo que estaríamos dando desde el msi hasta algunas por ejemplo para que lo sepáis en el caso de la memoria sí que las vamos a bloquear y aquí vamos a tener mayor desempeño en el caso de capa cuando entre cílica vamos a tener el valor de núcleo para filica aquí y lo que son las memorias pues vamos a tener rango positivo para las memorias pero sin bloquear la gente vale sin bloquearla y cuando termine cílica pues este overclock lo dejamos y el minero vuelve otra vez a meter el overclock de caspa que es este que tenemos ya aquí vamos a abrir nuestro m6 y hasta el volar esto ya lo tendríamos por aquí bien deciros que por ejemplo aquí más 50 lo que habéis visto con este bloqueo de memoria en el caso de nvidia por una serie mil mil 660 super mil 660 3 en principio va a ir poniendo aquí más 50 como teníamos en el caso de una serie 3000 que es lo que estamos haciendo pues para una serie 3000 yo voy a poner 200 más 200 porque lo que poníamos en la prueba del minero anterior en la 3.30 a ver si es verdad ese incremento que tenemos de harray lo vamos a comparar pero en una serie de 3000 más 250 lo podéis poner sin problema muchas podrías poner también más 300 yo más de más 250 no recomiendo vale pero aquí ya cada uno sabe sus gráficas como son si son de tres ventiladores más ventiladas en fin yo la que tengo aquí por ejemplo con memoria samsung y de tres ventiladores que es podría poner más 300 sin problema pero estoy grabando vamos a prudente y para tener una comparativa honesta como hacíamos la versión 3.30 ahí poníamos más 200 por más 200 vamos a poner aquí y los mismos overclock para filica también y tenemos lo mismo en la que yo tengo aquí podría poner perfectamente más 1200 si tenéis memoria jaime yo es que tengo aquí samsung tenés cuidado con el corte térmico vale aquí ya cada uno sabe sus gráficas como son y hasta dónde puede llevarla pero os comento para la gpu que tengáis a lo mejor ver los que tengáis para caspa pues núcleos los ponemos aquí las memorias las bloqueamos aquí y para filica el mejor overclock que tuvierais para el terreno o el terreno clases el mismo algoritmo es de regésimo esta gente pues el mejor overclock para el terreno pues lo ponemos aquí tanto de núcleo como de memoria cerramos por aquí guardamos y por aquí correcto abrimos nuestro m6 aster burnet claro que sí ya lo tenemos por aquí y ahora en el m6 pues vamos a tener que tocar lo que son los ventiladores que los podríamos haber expuestos desde el minero pero yo en mi caso por lo que os comentaba la curvita de potencia está que veis aquí así si hace más calor los ventiladores suben solo hace más fresquito pues los ventiladores se bajan un poquito siempre a la gráfica a la temperatura óptima que yo creo que es por debajo de los 60 grados porque la memoria gente siempre 12 o 13 grados por encima y en el caso de cílica las vamos a calentar un poco y miramos por nuestros ventiladores que es una de las partes que antes se suele estropear en una gpu si no los cuidamos vale y lo que el power limit lo vamos a tener que poner desde aquí también gente porque no estamos bloqueando núcleos desde el minero y yo los mejores resultados por lo menos yo los tengo así vale poniendo el núcleo y las memorias desde el minero y el power limit y los ventiladores desde el m6 a carbón voy a poner 52 por ciento voy a tener un consumo de unos 124 vatios el mismo overclock que poníamos la versión anterior y vamos a ver si es verdad que da más y vamos a ver si se comporta como nos dicen en esta actualización deciros también que ahora vais a ver cuando logue el minero que lógicamente yo voy a poner ahora cílica una hija pues porque están dando más pues lo estoy enseñando para que veáis porque muchos de vosotros sacáis vuestras moneditas y la jorge hay por la manera de obtener nuestras moneditas a nuestra igualdad pero yo en mi caso cílica sí que lo voy a poner a una hija ahora porque estoy sacando un poquito más y creo que merece la pena vale creo que merece la pena nos van a pagar en bitcoin pero bueno si alguno de vosotros quiere hacerlo también a la hija o incluso todos los dos algoritmos en el vídeo de la versión 3.30 lo tenéis como hacerlo y sin problemas gente y también estamos sacando unos rendimientos unos beneficios buenísimos pero claro en bitcoin si queréis tener vuestros caspa y vuestras cílica y jorde a lo inventarlo la forma está por eso lo estoy diciendo otra cosita muy importante tenemos que venir a la aplicación aquí donde pone miner aplicar aplicación web botón derecho propiedades pestañas de compatibilidad y este cuadrito que en teoría por defecto viene marcado si no viene marcado marcarlo es de ejecutar este programa como administrador le damos a aplicar le damos a aceptar porque si no lo hacemos así no vamos a poder meter los overcloses del minero esto es para que podamos meter los overcloses del minero y no funcionen y por aquí ya lo tendríamos deciros que lo que es el power limit lo vamos a tener lo vamos a tener que ajustar también desde el msi asterburner vale por lo menos en este caso para tener la mejor eficiencia yo lo voy a poner al 52% y con estos valores con el power limit al 52% voy a tener un consumo de 124 vatios que con estos núcleos y memorias tanto en cílica como en caspa sé que voy a tener mejor rendimiento aprobamos el overclose por aquí correctísimos y os digo porque porque miras como por ejemplo para caspa estamos poniendo valores de coreclose no estamos bloqueando núcleos estamos diciéndole cuánto al core en el caso de las memorias si la estamos bloqueando y para cílica la estamos diciendo cuánto estamos poniendo de core y cuánto estamos poniendo de memoria vale tendríamos que bloquear núcleos para poder tocar el power limit desde el minero pero haciéndolo de esta forma vamos a tener un consumo óptimo tanto en caspa en caspa que va a estar todo el rato con caspa como cuando entre cílica vale solamente vamos a mover los relojes de núcleos y los de memoria eso si es de memoria en el caso de caspa las vamos a bloquear y en el caso de cílica vamos a darle unos valores positivos como estáis viendo aquí aprobamos nuestro overclose y doble cliente o lo voy a poner en grande para que lo veáis claro que sí y estamos como veis versión 3.32 ahí arriba y ahí tenéis las primeras letritas verdes de core los y los memory club pues esos son los rangos de núcleos y de memorias que estamos metiendo desde el minero como veis aquí aquí tenemos el núcleo y aquí tenemos las memorias y se reflejan correctamente en el msi afterburner pues como si lo hubiéramos puesto desde aquí pero poniendo estos dos valores desde el minero pues vamos a poder poner el mejor overclose para caspa cuando entre cílica va a cambiar solo cuando vuelva caspa vuelve solo vamos a tener el 100% del mejor overclose del rendimiento en cada uno de los algoritmos y como podéis ver aquí 124 vatios que es lo que os he comentado que íbamos a tener y gente estamos ahora mismo en la ronda de cílica o casualidad como estáis viendo ha pasado una cosita con la voy a explicar que va a venir genial pero justamente cuando hemos puesto el minero estaba en la ronda de cílica vale y lo vais a ver aquí arriba fijaros bien y fijaros cómo ponen las letritas verdes cómo cambia el overclose vale justamente cuando hemos puesto el minero ha sido cuando estaba la ronda de cílica gente la casualidad y mira que una vez cada horita pues ha dado la casualidad fijaros ahí como estáis viendo los trabajos en cílica lo hemos pillado prácticamente acabando porque fijaros ahí donde pone ciliminin roundestoppel lo pone ahí pero lo que si veis en esas letritas verdes es cómo ha cambiado el overclose solo al último que tenía para cílica y justamente después de eso pues ha vuelto a poner otra vez después de terminar la de cílica pues veis cómo pone coreclose a 200 más 200 que es lo que hemos puesto y cómo cambia el overclose solo en el caso del minero pues fijaros tenemos aquí arriba el heart rate que tenemos en caspa y cuando entra cílica tenemos el heart rate de cílica y al lado el que seguimos teniendo en caspa y esto lo han cambiado porque antes teníamos aquí el de caspa aquí abajo el de cílica solamente y ahora sí que vamos a tener los ares en caspa y cuando entra cílica estamos viendo cílica más caspa y los ares de cílica más caspa durante la ronda de cílica y esto si lo han cambiado nuevo esto sí que es verdad y si lo han puesto así quiere decirse que claro que sí durante la ronda de cílica está minando también caspa pero esto no es nada nuevo porque ya lo habíamos visto ahora que en esta ocasión ya no baja tanto al heart rate como en caspa y de hecho hemos tenido 59 con 56 magas en cílica en cílica vale en cílica y 123 en caspa como estamos viendo aquí y cuando ha terminado la ronda de capa de cílica pues automáticamente otra vez el 100% del heart rate que estamos teniendo en capa lo tenéis aquí arriba como hacemos siempre le vamos a dar 10 minutitos para que estabilice el voltaje a ver que va bien pero ya os adelanto que en la versión anterior con este mismo voltaje yo en esta gpu estaba teniendo 179 ms y lo tenéis en el canal para verlo teníamos 179 ms cuando entraba cílica se comportaba genial iba genial el minero pero es verdad que tenemos mejoras y tenemos mejoras con el mismo voltaje es verdad es verdad le damos 10 minutos y volvemos ahora gente bueno gente pues ya estamos aquí como estáis viendo esa área aceptado me he esperado prácticamente una hora y en una hora pues fijaros no va no baja de los 583 y no paran los aportes válidos lo que el minero va genial y me he esperado tanto porque quiero que veáis cuando entra en cílica y también quería que vierais esto y aunque en todas las versiones lo estoy diciendo si alguno no lo sabe este mensajito en rojo de conexión error malformes server en un mensaje no os preocupéis que es totalmente normal conforme sale aquí estáis viendo abajo como se suscribió otra vez a la pool y es totalmente normal vale es la forma que tiene de ver el minero que preguntarle a la pool pues si ha abierto cuando abre pero es totalmente normal y cuando abra cílica lo va a hacer sin problemas cuando lo hemos puesto hemos visto que estaba entrando justamente ha entrado y lo ha terminado pues claro cuando lleve sobre unos 60 minutos pues seguramente va a volver a entrar y quiero que lo veáis porque lo importante gente que lo veáis vosotros porque la gran mejora que trae este minero aparte de eso es cuando entra en cílica pero un apunte si quiero dar vale y ya es la segunda vez que me pasa con jim aires que dicen una cosa y no solamente es cierta sino que es mejor de lo que han dicho pone que incrementamos un 1% cuando minamos capa en modo solo y en dual mining que no baja el harry cuando estaba minando cílica y lo hace conjuntamente cosa que ya hacía ahora ya mantiene el harry en capa vale bien por ahí pero en dual mining ese 1% también lo tenemos quiero creer que no se refiere solamente a cuando estamos minando capa solamente es que mientras estamos haciendo dual mining el rato que está solamente con capa pues también tenemos ese 1% y cuando entra en cílica pues lo que vos acabo de comentar sí que vemos que ahora tenemos uno está nuevo pero ha mejorado y ese 1% lo tenemos teníamos 579 con la versión 3.30 que era la última que haya mejora en capa y capa y cílica y con esta versión como estáis viendo tenemos más de 583 y eso es un 1% como nos están diciendo vale lógicamente tenemos más eficiencia está mejor porque estamos consumiendo lo mismo vale la diferencia también viene en cílica porque antes teníamos el harry aquí arriba y cuando entraba cílica pues veíamos el harry en cílica ahora vamos a ver el harry de capa y cuando entra cílica vamos a ver de cílica y también más capa y vamos a tener unas cifras más reales y más aproximadas como estáis viendo aquí de cuál es el harry que vamos a tener realmente en capa cuando entre cílica lo que estoy pensando es que si en el overclock del minero de cílica hubiéramos puesto también más 200 pues el harry de capa se va a mantener más vale se va a mantener más vamos a seguir teniendo prácticamente el mismo si en el overclock de cílica hubiéramos puesto en el núcleo más 200 también en vez de dejar cero creo que hubiera sido un acierto porque hubiéramos subido solamente memoria y el núcleo lo hubiéramos mantenido a 200 también y ahí el harry de capa se nos mantiene muchísimo más alto gente pero ya os digo que la mejora no solamente es si minamos si minamos capas solamente si lo estamos haciendo en dual mining el ratito que está haciendo capa hasta que entra cílica también tenemos ese 1% así que la mejora es total y todo lo que sea un más beneficio así que en esta ocasión creo que se lo merecen los chicos de gminer bien y es que tenía que haber puesto en el overclock tenerlo en cuenta vosotros vale pero hubiera sido un acierto en el overclock de cílica haber puesto también más 200 en el overclock de cílica mantener el mismo overclock que estamos poniendo para capa en núcleo vale en núcleo y solamente vamos a subir la memoria y es que de hecho lo vamos a hacer vamos a quitar esto rápidamente a ver si nos da tiempo antes de que entre aquí al final y en cílco recló pues más 200 correctísimo cerramos guardamos y vámonos otra vez con él mira ahora mismo acaba de entrar cílica gente ahí lo tenéis vale ahí acaba de cambiar el overclock de cílica lo veis justamente aquí ha puesto más 200 más 1000 veis como lo ha cambiado justamente aquí y vemos como ahora mismo no nos pone el harry en capa si nos pone 56 más 192 aquí tenemos el dual intensity me tenía que haber esperado he corrido mucho podéis ver en el minero como aquí tenemos el primer aporte en cílica como las memorias se han puesto a lo que se tienen que poner en cílica el harry en capa va subiendo por aquí segundo aporte en cílica vale en cílica va genial ahora vais a ver cuando acabe en cílica como cambia solo el overclock aquí tenemos otro en cílica esto está pegando ahora mismo una puntita en la pool gente y es que cílica está dejando unos beneficios muy buenos de minar capa solamente hacer dual mining de capa más cílica pero es que lo he hecho a última hora lo tenía que haber hecho antes pero tener en cuenta aquí tenemos transporte en cílica tener en cuenta lo que yo acabo de hacer el núcleo en el de cílica meter en el mismo que en capa para que os mantenga fijaros aquí tenemos un share en capa mientras está haciendo cílica aquí ya vemos que es dual mining fijaros aquí 51 habéis visto cómo acaba de cambiar el overclock al terminar la ronda aquí va está viviendo vale aquí en el msi y os lo he dejado acá su hecho para que lo pudiera y ver y nos pone los are en el dual mining 5,1 vale y vamos a ver cuánto tarda en recuperar el 100% del overclock en capa que por lo que nos cuentan tiene que ser inmediato ya y efectivamente inmediato fijaros 582 inmediato gente inmediato y ahora ya vamos a ver los 583 y quiero pensar es que cuando lo he puesto estaba justamente otra vez entrando cílica pero creo que si lo ponemos desde primera hora y entra cílica y se mantiene muchísimo mejor va a mantener casi el 100% de alejar rey en capa creo que sí o por lo menos bastante más de lo que a mí me ha hecho pero bueno por lo menos para que lo veáis pero en el overclock esta mejora que he hecho yo ahora a última hora de poner los mismos valores de núcleo tanto en cílica como en capa gente hacer lo que os va y mejor así pero para que veáis el cambio como cambia retoma el 100% de dejar rey instantáneamente como cambia la overclock y en el m6 lo habéis visto que os lo he dejado a caso hecho para que lo vierais vale lo que el minero va genial si cumple con lo que con lo que promete si tenemos ese 1% de mejora sí sí que lo tenemos vale estamos viendo ahora cuánto tenemos de cílica y cuánto de capa muchísima más información y al dual intensity totalmente automático no vamos a tener el 100% no creo que tengamos los 582 583 en cílica porque ese dual intensity lo ajusta en cílica vale aunque pensando lo mejor estáis viendo aquí que hemos cogido en cílica 54 megas a ser y gente vale me voy a retractar porque poniendo el núcleo a cero de 54 megas a ser pasábamos a 59 no sé si es que lo he puesto muy corriendo y cuando he empezado estaba en la ronda ya empezaba puede ser por eso vale pero creo que me voy a retractar y que a palomero el minuto de cílica lo esté minando azul de cílica hacedme que pienso que es mejor dejar en cílica núcleo 0 y ese minutito darle todo lo que se pueda para que saque el 100% de lo que pueda en cílica me voy a retractar de lo que he hecho y no lo tenía que haber tocado porque si le damos más 200 al núcleo mientras estamos con cílica parece que un poquito el harrey sí que baja vale un poquito bueno pues a 5 megas creo que no ha sido buena idea creo que el núcleo lo deberíamos haber dejado como estaba vale lo tendríamos que haber dejado me voy a retractar a gente perdón las intenciones eran buenas pero creo que lo mejor es dejar lo primero que os dije en cílica el mejor overclock para ethereum para dejarse nota y en gaspa pues como lo habíamos hecho y vamos a tener el 100% en uno en otro pero bueno para ver cómo iba cómo cambiaba y cómo lo hacía lo hemos podido ver habéis visto como cambia de overclock lo ha sido genial así que cumple con las mejoras que nos habían dicho si lo del dual intensity como lo ajusta cuando entra cílica y después lo vuelve a meter otra vez en capas lo hemos visto en directo que sí que lo hace me ha costado esperarme un minero una hora con el minero aquí abierto grabando para que lo pudiera ir ver si lo habéis visto a vosotros me ha merecido la pena porque lo importante es que lo veáis vosotros y en fin espero que os haya gustado mi forma de explicarme con vosotros de exponerlo de enseñaros lo para que vosotros mismos lo vierais y me tenía que haber quedado quieto con el overclock última hora lo tenía que haber dejado como estaba es mejor gente porque metiéndole valores de núcleo si subimos el portaje quizás que no pero manteniendo el portaje para mantener la eficiencia subiéndole de núcleo parece que en cílica bajó un poco y ese minutito es mejor dejarlo en cílica y que vaya al 100% en cílica así que en temas de overclock me mantengo con lo que os había dicho de primera y no no lo tenía que dejar pero bueno por lo menos lo habéis visto como entra como cambia de ver solo sale aceptado sin ningún problema perfecto por aquí espero que os haya gustado mi forma de exponerlo de enseñaros los de explicarme con vosotros y en definitiva espero que os haya gustado vale si no eres suscriptor todavía de este canal te invito a que te una a nosotros porque estamos generando una comunidad chulísima nos ayudamos todos entre todos de verdad que si cualquier duda sugerencia que tengáis dejadme en los comentarios que de verdad cualquier cosa que sea de vuestra utilidad y sea de vuestro interés es una prioridad para mí lo sabéis y para todos mis suscriptores los que me dais muchas veces las gracias por investigar tanto intentar traeros siempre lo último cada actualización cada cosita que sea una mejora para mejorar o tener más ganancias no los dudéis ni por un momento os lo merecéis como lo he dicho más de una ocasión es que os lo merecéis de verdad tengo unos suscriptores que son la caña soy pata negra gente soy pata negra por último si te ha gustado este vídeo y te ha servido de ayuda no dudes en suscribirte al canal y dejar un buen like también puedes activar la campanita para no perderte más contenido como este a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón y me anima a seguir creando más contenido también puedes compartirlo con familiares y amigos que crea que están interesados en este tipo de contenido y ayudarlo a ellos también gracias por ver este vídeo hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo